Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá creció 298%, supera el billón de dólares anuales y ha generado importantes cadenas de valor. Datos proporcionados por la Presidencia de la República a propósito de la entrega hoy por el presidente Enrique Peña Nieto de los Premios Nacional de Exportación, subrayan también que el país es el segundo comprador de exportaciones de Estados Unidos después de Canadá, adquiere 15.7% de todas las ventas al exterior producidas en territorio estadounidense por un valor en 2015 de 235.745 millones de dólares y representa 3.6 veces más las ventas del país vecino a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica juntos y 1.5 veces lo que exporta al resto de América Latina, 3.8 veces lo que le compra a Japón, 4.7 veces a Alemania y 5.4 veces las compras de Corea del Sur. La misma fuente resalta otro dato en el nivel de comercio de Estados Unidos. Las exportaciones a México son 1.2 veces lo que le compran, sumados, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido. Hoy, en Silao, Guanajuato, el presidente Enrique Peña Nieto entregó reconocimientos a empresas exportadoras pequeñas, medianas y grandes, tanto de los ramos industriales como agropecuarios, de servicios y educativas. Además, preside a la clausura del XXII Congreso del Comercio Exterior Mexicano y recorrerá la Expo Com C. En 2015, como parte de su política de consolidarse como una economía abierta que vincula a las empresas instaladas en el país con los principales mercados del mundo y atrae inversiones generadoras de empleo, México hizo exportaciones por un monto de 380.623 millones de dólares, 12.5% más respecto a 2012. Lo anterior ubica a México como la treceava economía exportadora a nivel mundial. El año pasado contribuyó con 2.4% del comercio mundial y entre 2013 y este año avanzó 16 lugares en el índice de eficiencia de mercado laboral. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.